Bueno amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y pues esta vez de Apex Legends con este modo de juego de Yahoo, que bueno lo he estado jugando y bueno me está gustando hasta ahora, eso de que ya sabes dónde está el loot y todo, pero está bien, pero aquí lo que he cambiado es que ahora es en Cañón de Reyes, el antiguo mapa ha regresado para este modo de juego, pero es de la temporada 2, o sea cuando estaban los deviatanes, el este laboratorio secreto de Great, la pista de Octane y eso me gusta, ya lo jugué, jugué mi primera partida, que era el séptimo creo, y bueno, pero con así lo creo que también fue en el antiguo, en el nuevo mapota, como pueden ver ya casi compro todos los retos, ya me dieron los llaveros, pantalla de carga, la skin de Revenant, solo faltaría esta insignia, este de Revenant, esta skin para la pistolita y otro llavero y ya, y bueno y pues ya sabes eso, pero bueno, estoy a jugar una partida, a ver si puedo ganar, porque en serio, que vuelva Cañón de Reyes, pues me agrada, me agrada más el mapa este, Cañón de Reyes, que el nuevo que tenemos, y creo que va a regresar también otra vez para el 23 de Marzo, pero esta vez solo para para modo de Ranked, y bueno, bueno, aquí estamos, y pues vamos a empezar listo, miren, aquí tenemos bueno chavales, aquí estamos bueno, vamos a intentar ganar, ya sé donde están más o menos las cosas acá, guay Omega fatal es el campeón Omega fatal voy a ir a por ti miren, aquí está, vean esto es hermoso este mapa, de la temporada número 2 los leviatones, ahí está el laboratorio de Greg aquí está la torre de Kripto, que Kripto tiró miren, está todo hermoso como la de Hans ok, confiable, no, 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 están escuchando vamos a desplegarnos, esperamos ok, aquí tenemos déjà vu, ok, ya me voy a caer un mes y bueno, ya, vamos a hacer ok, yo solía caer aquí, porque aquí había buen luz vamos a ver si ok, aquí está mi abajo, ahorita ok, ahora ya no están ya no están los dragones me extrañaba esos dragones y el ego escudo y estoy intentando usar este ego escudo este nuevo que sacaron pero me cuesta, o sea, me cuesta mucho adaptarme me cuesta mucho adaptarme a este ego escudo porque es muy difícil aquí hay una mirada corto alcance bueno, como le estaba diciendo, este es un modo de juego de yagú, o sea, de que las cosas nunca cambian por ejemplo, por ejemplo, si me muero y vuelvo a jugar otra partida diferente y caigo aquí, o sea, las cosas van a estar iguales, o sea, como es el luz o sea, por ejemplo, vuelvo a caer y aquí va a volver a estar esta arma, este estabilizado de cañón y así como vieron en el anterior video que subí y bueno, así están las cosas con este modo de juego que me parece bien pero lo que más extrañaba era era este mapa o sea, este mapa es es de lo mejor que tiene este juego y que lo hayan cambiado para la temporada número 3 o sea, sí estaba raro creo que le querían hacer competencia por Nite pero bueno ok, vamos ya, que viene la zona ok, vamos ya el anillo no está lejos 45 segundos el anillo está cerca ok, por el momento no hemos encontrado a nadie y eso es bueno que vengan venid venid a por mí voy a ir a los leviatans está hermoso todo esto 10 segundos para que se cierre el anillo al menos está cerca ah, a ver tío ahí el movimiento el anillo se muere uh, la que se va a armar aquí o sea, recuerdo cuando jugaba antes si se cerraba por esta zona del mapa estaba muy peligroso porque había muchos lugares para esconderse y mi equipo se quedó de atrás ¿por qué? ¿quién sabe? atención de asiento que ya no ese es el Espadrota es el espadrante O sea,uele ¿Qué dice mi amigo? Me estoy espantando, creo que aquí había un... Aquí ha habido actividad ¿Qué, está escuchando disparos? ¿Qué ha pasado gente? ¿Qué es eso? Ok, ahora no, por favor Ok Escucho disparos No, me caí Escucho disparos, pero es que no sé dónde Creo que me va a servir más ese escudo que traigo ahorita Porque este agua escudo no lo controlo muy bien ¿Soy pésimo? ¿Dónde está? Escucho disparos, bueno ¿Qué? ¿Están lloviendo? ¿Están bien disparando? ¡Esto me ha faltado! ¡Esto me ha faltado! Me lleva, me lleva, me corre, 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 corre Ok, ese traía chaleco, traía chaleco dorado Adiós, me salto Adiós, me salto, no La que se está armando aquí Venga para acá, listo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Toma, 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 toma Adiós, me salto 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 Ok, no sé qué pasa, no sé qué está pasando Maté a dos O Muchos disparos de aquí Para que ibas Ok Ok, ya el fuego es eso No me acomodo con esta arma, será que mejor la cambio Ok, escucho Escucho pasos, pero no sé qué onda Ok, seis pelotones Tratarse con vida Necesito otra arma Necesito otra arma Ah, aquí está Oh, Dios mío, me salto Despejando un dron médico Ok, bien esto, esto, esto Me estoy poniendo muy nervioso, ¿sabes? Necesito más vanas Que listo A ver si estamos bien armados Y que vengan quien quiera Cuatro pelotones, once con vida Ahora sí podemos ganar, chavales Sí Te voy a evitar el colorado Vamos a irme örnes Me estoy poniendo muy nervioso Nivel 3 Atentos No estamos todos en el anillo Es que me estoy poniendo muy nervioso Te he tirado Yo creo que por ti nos pueden sorprender a la ley donde esta en youtube viva A donde vas amigo a donde vas Donde voy es? De atrás, de atrás A donde me siento a donde voy Escucho pasos? Ok, entonces ahí se va a cerrar el circulo Creo que ya todos estan escondidos eh? Pues vengan aca malditos Vengan aca que se va a armar la de dios Ay dios mio amigo, me espantaste Amigo que estas haciendo? Disparando Amor no, otro pelotón Se han derribado Amor no, otro pelotón 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 Que loco esto, ¿no? Bueno, pues, estaré practicando Y también estaré Subiendo más de mi regalación Ok, ya Voy a estar practicando Y voy a ver si A ver si puedo ganar Quedé en tercero, quedé más cerca Y bueno Voy a intentar usar más a Watson O a Tralina Para traer más congred Y también deciros que Ahora mismo que estoy grabando el video Y es de Marzo Salió un nuevo videojuego que es gratis Que es de Call of Duty Que es un modo Battle Royale O sea, ya saben, 150 Eso es de 150, perdón Y pues, que es gratis Lo estoy descargando ahora mismo Pero apenas da como por 11% Y bueno, también estaré trayendo videos de eso Y... Y ya, ¿no? Bueno Hasta ahí el video Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Bye Todo Based� Studio 5 Dónde está Y ya, ya están Un saludo Aparece Listo Paso